24 horas central, red austral. 34 establecimientos serán parte de la plataforma. Apoderados podrán monitorear notas y comportamiento de alumnos online. Una clave bastará para que ahora los padres puedan monitorear el comportamiento en clases de sus hijos o sus notas, la plataforma EduFácil llegó a los colegios dependientes de la Cormupa. Con solo un par de clics en el portal web o en la aplicación móvil, los apoderados desde el lunes podrán monitorear a sus hijos e hijas en cuanto a su rendimiento escolar. Esta plataforma es una innovación pedagógica, tanto para el colegio como para los padres apoderados. Va a ayudar a facilitar la gestión educativa y también cooperar con la información hacia los padres. Creo que este sistema informático educativo viene a resolver algunas situaciones problemáticas que tenemos nosotros de gestión y de administración en los colegios. Acerca cada vez más a los padres y apoderados al establecimiento y con información al instante. Estamos viviendo en un mundo, en una sociedad tecnológica. Por lo tanto, en cada hogar existe un teléfono, un computador y esto nos va a poder permitir acercarnos a nuestra comunidad educativa. Edufácil es la mejor herramienta para conectar a los colegios con sus familias. Escuelas básicas, liceos y jardines utilizarán la plataforma Edufácil que funcionará para los 34 establecimientos dependientes de la Cormupa. Edufácil se compone de distintos módulos enfocados a satisfacer las necesidades de los distintos actores de la comunidad escolar. Que sea la vida del estudiante el que se plasme en estas plataformas el rendimiento, el comportamiento y también ser un exo con los apoderados para que los papás estén enterados su niño llegó temprano hoy día o llegó tarde o no se portó muy bien, tuvo alguna anotación. La decisión de quién será el responsable de llenar la información será decidido por los establecimientos. Que haya, por ejemplo, un encargado de plataforma que sea la persona que tenga toda la visión global de lo que es Edufácil y que cada profesor tomando en cuenta su permiso y sus capacidades dentro de la plataforma pueda ingresar la información diariamente, semanalmente como el colegio establezca. Los padres podrán hacer ingreso al portal solo con su RUT y una clave entregada por el establecimiento. Una manera de evitar sorpresas a fin de año con el rendimiento escolar de cada alumno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!